La amistad entre diferentes personalidades son evidentes en las redes sociales con las revelaciones que se ven en diferentes entrevistas. Un ejemplo de la anterior postura fue el caso del conductor Daniel Bisoño e Inés Gómez Montt. Tras la entrevista hecha por la periodista Mara Patricia Castañeda a Daniel Bisoño, se revelaron diferentes anécdotas sobre sus compañeros, momento en el que salió el nombre de Inés Gómez Montt a relucir. Daniel Bisoño no tuvo reparos en hablar sobre la salida de Inés Gómez Montt del programa Ventaneando en 2009, una duda que carcomía a algunos de los fans que ahora ven a la estrella en Televisa. El presentador Daniel Bisoño comentó que, en el caso de Inés Gómez Montt, la artista habría salido de la emisión de espectáculos con el fin de tener y cuidar de su hija Inés, una revelación que ya fue confirmada por la conductora. Para llenar de flores a la presentadora, Daniel Bisoño brindó sus impresiones sobre el desempeño de Inés Gómez Montt, marcándola como un gran elemento cuando estuvo con ellos en Ventaneando. Tras lo ocurrido en la entrevista a Daniel Bisoño, la conductora Inés Gómez Montt ofreció su más sincero agradecimiento en su cuenta de Instagram a su excompañero por considerarla como un gran elemento. Inés Gómez Montt explicó que cuando un compañero y amigo se expresa así de uno, se siente muy bonito, mencionando que para ella el presentador Daniel Bisoño es un «elementazo». El vídeo sobre las palabras de agradecimiento de Inés Gómez Montt en Instagram se hizo acreedor a más de 203.000 reproducciones y diferentes puntos de vista. Fotografía, Instagram, arroba Inés Gómez Montt y el debate con información de quién, la tribuna y Radio Fórmula Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments